¡Suscríbete al canal! 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 trineas típicas de españoles trineas típicas de españoles es un coñazo, como va a ir detrás de uno ya claro y se quitará el vestido uno le coge la cola por detrás el fortudo es el buenorro ese es el de que es un poco moso que es un poco moso y esa es un poco más ¡Soy agradecer también! A ver, no por el capa ¡Tención! ¡Woooh! ¡La co-escritó, de hecho la co-escritó! ¡D económicamente ¿Has pedido? ¡Qué guapa! ¡Está padre al piña! ¡Está prometido, déjate a ver que esto es... ¡Putis, putis! Son los tres tenores Claro, o vivos, ¿verdad? Estos son propensos Son propensos a esto A tu compa Qué mal, ¿no? Perfecto Y luego a la de arriba Está chulísima Buena, buena Está molada Serán cabrones Un pulso Hasta el mañana Mierda, asquerosos A ver a qué botes están A ver, a vos A ver, a vos Italia No ha votado Italia No ha votado Italia La canción era una mierda La canción era una mierda La verdad Armenios sí que son prorrusos total Pero los florecianos no Maniel, cero Y Austria, cero ¡Bien! Tres puntos a España ¡Bien! No lo sacamos María yo creo que Yo soy un apellido Niña yo creo que Yo seguro he visto Yo seguro he visto Jajajajajaj Que no me ha perdido el vídeo He― He said I've never left your side We were lost I've followed by the eye He said An eye He said I've never left your side We were lost I follow by the eye